Parte de los recursos utilizados para la compra de buses destinados al transporte urbano colectivo de Managua habían sido aprobados hace dos años en el Consejo Municipal de la Capital. Así lo explica el concejal Selin Figueroa. Lo que te puedo decir es que en diciembre del 2019, las autoridades administrativas de la alcaldía, representada por la alcaldesa Reina Rueda, presentó una solicitud de préstamo ante el Consejo como máxima autoridad por 17 millones de euros para la adquisición de una flota de buses y stock de repuestos. Esto fue aprobado y está la alcaldía y el gobierno como garantes en este préstamo. Es decir, que al final nos tocará pagar con los impuestos de los Managua cualquier inconveniente en cuanto a este préstamo. Lo cierto es que también se aprobó un mandato para que el IRTRAMA pudiera administrar este préstamo y de esta manera ellos distribuir por las diferentes cooperativas la cantidad de buses que puedan ingresar o al convenio que llegaron con la fábrica y el gobierno de Rusia. Esto indica entonces que no hay especificaciones de cuántas unidades se iban a comprar, la marca, cuántos buses iban a quedar en Managua. Sí, en la solicitud quedó discrecional o quedó ambiguo porque no especificaron realmente la cantidad de buses que estaban solicitando a fábrica o por los cuales iban a hacer el préstamo. Ni tampoco especificaron los buses, perdón, la flota de stock de repuesto o el stock de repuesto realmente que estaban solicitando. No sabe si era de llanta, de motor, en fin, todo lo que conlleva el tema del stock de repuesto para estos buses. Además agrega que al IRTRAMA se le otorgó potestad de negociar e intervenir en la adquisición de las unidades de transporte, pero lo que hasta ahora no ha habido es un detalle o rendición de cuenta de la adquisición. La ley 40 mandata a que las autoridades administrativas, en este caso en el director del IRTRAMA, deben de informar, pero ellos reformaron y pasaron que quien debe de informar o rendir cuenta en este caso en nombre de todos los directores es el representante legal, que en este caso es la alcaldesa Reina Rueda. Ciertamente, cada trimestre ella rinde un informe de ejecución, pero al caso del IRTRAMA le invierten un párrafo y hablan especificaciones muy genéricas y la rendición de cuenta queda muy débil en ese sentido. Recientemente, el gobierno de Nicaragua anunció la llegada de 300 unidades de buses procedentes de Rusia que serán destinadas en las diferentes rutas de la capital. Marcos Medina, Noticias 12.